Cinco pulseras con piedras semipreciosas para aportar protección, energía y paz. Los cristales son amplificadores de energía. Cuando sus vibraciones están en sintonía con las de quienes las utilizan, funcionan como verdaderos aliados del bienestar, la armonía y la felicidad. Sus propiedades energéticas y su poder curativo son muchas veces la ayuda que necesitamos para transformar los momentos de crisis, ya sea por estrés, tristeza o enfado, en caminos de aprendizaje y equilibrio. Los cristales nos dan protección al crear una especie de escudo a nuestro alrededor y suavizan los retos que nos pone la vida. Son terapéuticos y ayudan a resolver conflictos internos. Los beneficios de la cristaloterapia comenzaron a ser explorados por civilizaciones antiguas con el objetivo de encontrar una cura para los problemas de salud. Siglos después, las piedras naturales siguen utilizándose para transmitir equilibrio emocional y físico. Encuentra los cristales adecuados para ti y ten una vida plena. Hay varias formas de usar cristales en la vida cotidiana. Para sacarles el máximo partido, lo ideal es tenerlos contigo el mayor tiempo posible. La joyería es la forma más práctica y elegante de conseguirla. Amatista La amatista es un cristal de color violeta cuyo simbolismo está asociado a la sabiduría y la fe. Alguna vez fue tan valioso como el diamante, pero su valor cayó después de haber sido encontrado en grandes cantidades en la zona de Brasil. Es considerada la piedra de la intuición y la espiritualidad. Cuando se coloca en joyas o amuletos, estimula el sexto sentido y ayuda a quien la aporta a escuchar su voz interior. Úsala para ganar coraje, para superar tus miedos y liberarte de las adicciones que son dañinas para tu salud. Cuarzo rosa El cuarzo rosa es, en esencia, amor universal y fuente de fertilidad a diferentes niveles. Es un cristal que a lo largo de la historia siempre se ha asociado al sentimiento de armonía. Su energía natural es suave, pero extremadamente poderosa. Según la mitología, Eros, el dios griego del amor, fue quien trajo el cuarzo rosa a la tierra. Tenía la intención de que su energía trajera amor al mundo. A nivel físico, este es un cristal que beneficia al corazón, la sangre y el sistema circulatorio. También tiene un fuerte efecto sobre los órganos sexuales. Los órganos sexuales femeninos, como los ovarios, las mamas y el útero. Emocionalmente, el cuarzo rosa se relaciona con el amor en estado puro. Hablamos de relaciones románticas, pero también de amor propio. El uso regular de esta gema mejora nuestra autoestima. Es una gema que limpia el corazón de sentimientos negativos, como el odio, la ira o los celos. Nos ayuda a cerrar heridas emocionales y alivia el dolor y los sentimientos de pérdida. Hablemos de la drusa de cristal. La drusa de cristal es una piedra limpiadora, por lo que siempre es bueno tener una cerca nuestro. Esta piedra se puede utilizar tanto en la limpieza energética de la casa como del cuerpo. Purifica y protege el ambiente de energías negativas. Además de mantener alta la vibración del ambiente para mejorar el astral de las personas que lo habitan. También promueven el pensamiento creativo, lógico y claro. En Feng Shui, los cristales Drusi se utilizan a menudo para llevar brillo y energía a diferentes áreas en el espacio que lo necesita. También se cree que mitigan eficazmente los efectos negativos de la mala voluntad y los ataques psíquicos. Ojo de tigre El ojo de tigre es un mineral de color dorado a marrón rojizo con un brillo sedoso. Tiene inclusiones de asbesto en el cuarzo y esto da como resultado unas rayas en el mineral. Es un potente mineral del grupo del cuarzo. El ojo de tigre es el líder protector entre los minerales. Tiene una fuerte influencia para alejar la envidia y las malas energías. También aporta claridad en todos los pensamientos y paz interior. La mayor característica del ojo de tigre es hacer que quien la aporta espere el momento adecuado para actuar y, consecuentemente, sea paciente. De ahí viene su nombre, porque los tigres son animales que saben cuándo es el momento adecuado para atacar a sus presas. Intenta tener mucha paciencia para lograr el éxito. También conocida como la piedra de la libertad, el ojo de tigre incide en una fuerza interior para liberar y tomar decisiones firmes a quien la aporta. ¿Cómo usar el ojo de tigre? Para protección, poder y creatividad personal, se debe llevar en el bolsillo una pequeña muestra de este mineral. Hematites. La piedra hematita está totalmente conectada con la sangre, por lo que puede ayudar a fortalecer el organismo y combatir enfermedades que involucren la circulación sanguínea. La piedra también ayuda a aumentar el coraje y la energía vital para iniciar nuevos proyectos y resolver problemas pendientes. La hematita es una piedra protectora que disipa la negatividad y evita que las vibraciones negativas lleguen a nuestro campo energético personal. Aura. Al poseer una vibración muy positiva, aumenta nuestra energía, eleva nuestra seguridad y reduce la timidez. Es un fuerte aliado para el tratamiento de problemas circulatorios y para aumentar nuestra energía y disposición. La hematita ayuda a los riñones a limpiar la sangre, regenerar los tejidos y ayudar a alinear la columna vertebral. Estimula la absorción de hierro y la formación de glóbulos rojos. Trata los calambres y combate la ansiedad y el insomnio. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet de Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.